Así que ya le hice la mañana al hombre o la mujer que quería zafarme y yo, oh sí, le dije aquí está el dinero, si quieres más. Uy, sí, ya está. Uy, qué rico. Vean esto. Dice mi esposa esa planta fea, tú que la haces ahí. Y ya nada más le voy a poner un poquito a todas. Yo a mí no me duele nada, mis chicas. Me ha doliado el brazo otra vez, cosas así, pero a mí, por ejemplo, muchas me dicen que duelen las ruedas. Hola, hola, señoritas, señoritos, buenos días, good morning, ¿cómo están? Hoy no las invito a mi café. Egoísta, egoísta la señorita. Hoy me hice mi café, llegué a dejar a Danielito y me senté aquí, mis chicas, a contemplar esta hermosa mañana. Tenemos un día precioso, preciosísimo, frío. Eso sí, que está frío, pero está hermoso. Yo ando arregladita acá abajo porque voy a grabar un video ahorita. Me llegaron unas cositas de Shein y quiero sacar ese video de una vez. Belito está, Belito, ¿por qué siempre tomas agua cuando estoy hablando con las chicas? Las chicas escuchan el montón de agua que estás tomando ahí y les cuento que está el día bien hermoso, mis chicas. Cómo disfruto estos días soleaditos así de bonitos. Los disfruto tanto. Ay, que aquí estoy en mi ventana viendo mis árboles viejos ahí, mis árboles que ya están hermosos. Se están poniendo bonitos por la ventanita aquí disfrutándome mi café a gusto. Uh, estaba viendo también los mensajes. Me estaban hablando del dentista. Es que tengo cita. Para el dentista. Y me estaban diciendo, el dentista, porcarita, me van a regañar. No, se dice el dentista. Este, me estaban diciendo que sí quería cambiar una cita que tengo dentro de dos meses. Pero le digo, no, déjamela así como está. No quiero adelantarla. Así como está, está bien. Lo que pasa es que a veces cuando hay cancelaciones, ellos te la cambian. Mis chicas, me cambió mi esposo ayer la banda de mi reloj. Este es el mismo, la misma banda de la color oro que tengo. ¿Se acuerdan una que me encanta? Pero ya esa la tiré porque se me había maltratado. Ya la tenía, ay, desde que agarré ese reloj. Este reloj, desde que lo agarré, tenía esa banda a color oro. Y siempre ustedes saben que la usaba para todo el tiempo. Y yo había comprado esta y la tenía. Y me dijo mi esposo, ¿quieres que te la cambie? Le digo, sí, esposito, cámbiamela ahí. Con todo y todo, le esté negro y todo. Aunque sí, me gusta mucho el negro, pero siento como que el color oro me combina más con todas las cosas. Que, por cierto, mire que varios de ustedes compraron estas pulseritas. Miren qué bonitas están. Estas pulseras, yo las tengo hace cuatro años. Y, mis chicas, estas pulseras no se maltratan para nada. O sea, yo siento como que lo que le embarraron aquí son chapadas, chapeadas en oro. Bueno, cubiertas en oro, pero no oro, oro, pues. Sino que así le llaman. Pero estas pulseras salen tan buenas, mis amores, que olvídense. Son una maravilla. Oh, pero ¿por qué había agarrado la cámara? Oh, porque estaba contestándole los mensajes acerca de la menopausia. Fíjense que muchas mujeres no tienen síntomas. De hecho, una de ustedes me dijo que a ella se le fue su periodo a los 35 años. Miren, Xiomara. Xiomara, qué bonito el nombre. Xiomara Camacho. Xiomara. Xiomara Rachacón. Ay, Xiomara, ¿de dónde eres ese apellido y ese nombre muy así? Entonces, ella me está contando que ella dice a los 35 años se le fue el periodo y todo. Yo todavía no. Ya ves que les digo. Yo tengo 48. Pero yo todavía, mi mes completito, ahí está, ahí está, ahí está. Y este, no, yo no tengo ningún síntoma. Gracias a Dios bendito sea mi Dios Padre. Yo, a mí no me duele nada. Mis chicas, me dolió el brazo la otra vez. Cosas así. Pero a mí, por ejemplo, muchas me dicen que les duelen las rodillas, la espalda. Yo no, fíjense, se los juro que yo, ustedes me ven, yo ando al tiro y todo. Lo único, pues que sí. La otra vez me lastimé. Yo siento que mi brazo me lo lastimé cuando me pegué ahí en el bote o cuando yo les dije de risa. Ay, miren, me pegué por coda. Lo que pasa es que fue un golpe que yo sentí como que no fue tan importante. Pero no sé si me llegué a lastimar algo porque sí me pegué fuerte. Pero como estaba con ustedes, me hice la fuerte. Como yo estaba con ustedes, no me quise rendir y todo. Yo, ay, me pegué. Pero sí, me dolió bien feo. Yo creo que de eso. Pero no, ahorita ya no me duele mi brazo. A mí casi nunca me duele mi espalda. Las rodillas menos. Yo me levanto y brinco y todo. Todavía. ¿Verdad? No sé dentro de un tiempecito que si ya no, ya no voy a andar así. Pero uno nunca sabe. Todavía yo ando bien activa. Y les digo, a mí no me duele nada. Yo casi dolor de cabeza no padezco. Así como que yo me sienta mal, honestamente no. Yo siempre me siento bien gracias a mi Padre Celestial. Pero sí les digo, mis chicas, me voy a acabar de tomar mi cafecito. Tengo muchas cosas que hacer. Demasiadas. Ahorita me voy a poner a grabar ese video. Me voy a sentar. Me lo hago rápido. Y de ahí quiero hacer otras cosas aquí. Porque hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Tenemos que limpiar la casa. Dejarla limpiecita. Quiero también aprovechar que está el día tan hermoso, precioso, divino. Para pintar mis planteros. Porque ya están todos maltratados como este. Miren. Este ahí está. Ya está. Necesita un retoque. Tengo la pintura. Mi esposo me la sacó ahí de la casita. Quiero este... Pintarlos. Y también quiero replantar la lengua de la suegra. Porque esa pobre necesita tierra, pero de urgencia. Y yo tengo. Y también voy a salir a ponerle vitaminas a mis plantas al jardín. Es más, tengo muchas cosas. Así que ahorita las veo, mis amores. Me voy a poner a grabar. Voy a recoger un poquito aquí. No hay tanto que recoger, honestamente. Es poco. Ayer le corté su pelo a Bailito. Miren, ahí está la máquina. Ahí la dejé tirada. No la dejé así, pero yo creo ellos jugando la pusieron para allá. Pero este... Le corté su pelito. Las orillas aquí de su carita. Lo bañé también. Anda limpiecito. Apenas lo había bañado. Pero ayer fuimos a caminar con mi esposo. No fuimos aquí. Donde vimos hay un lugar para caminar. Bien bonito, mis chicas. Y se ensució bastante de sus patitas. Dije, bueno, de una vez lo baño. Así que le corté su pelito. ¿Verdad, papayito? Se lo recorté. Lo peiné bien bonito. Y está aquí porque tiene frío. Este chico es peor que yo de frío lento. Vele hasta tiembla del frío, se los juro. Así que cuando me fui a la escuela, dije, le voy a dejar su calentón prendido a mi padre para que esté calientito cuando llegue. Está calientito ya aquí en la casa. Lo puse a 72. Se calienta bonito. No está como así muy frío. Déjenme, vamos a recoger rapidito y las veo ahorita. Sim, vamos a acercar a mi padre. Sas夹os deư... Íw nation aspectos del frío. Ein ladrón cada uno de los rosаций. Son 23. Son 23. Vamos a poner una pantalla en el televisor, que me encanta poner estas pantallas para ahorita del, de cómo se llama, del este, de la primavera, vamos a buscar, YouTube, vamos a buscarle aquí. Les voy a dejar, ya les he compartido unas pantallas así para el televisor, miren aquí me salen bastantes, vean, todas estas, vean que bonita, esta se mira bien bonita, vean que bonita se ve esa, con el conejito, pero hay muchas, hay muchísimas que me encantan. Ok, dejen ver, vean ahí tienen un montón de opciones, miren esta, aquí abajo, les voy a dejar así unas opciones para que ustedes pongan, pero, esa está muy bonita, me encanta, uy, me pasa y me paso, ahí ahorita se pone. Ok, bueno, ya, ahorita voy a traer este, voy a poner la cámara y me voy a poner a grabar el video. Yo traigo un traje, espérenme, déjenme quito la bata, es que traigo este trajecito negro, yo la vez pasada que hice mi pedido de Shein, me pedí un set de este, que es el mismo modelo, pero en color como este, color avena, y dije, lo quiero en todos los colores, me parece que lo tienen en negro, en color avena, y hay otro color, me lo voy a pedir en el próximo pedido. Pero estos sets están tan padres, mis chicas, o sea, hagan de cuenta que ustedes andan en pijama, miren, están súper cómodos, no, 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 son una cosa súper, súper bonito. El material que tienen, Dios mío, me llené de pelos por estos de atúbelos que tengo, tengo pelillos ahí. El material está precioso, el estilo como te queda, no, yo estoy enamorada de estos sets, de verdad que, miren, me fascinan. Lógico, con estas sandalias pues se ven raros, pero lo puedes usar con tenis, con sandalias así metiditas, en fin, están bien, bien cómodos, me encantan. Son de mis favoritos, yo les dije en el pedido pasado, ahora que me hagan pedido, me voy a pedir todos los colores. Creo que nada más tienen tres colores, así que en el próximo me hago el otro pedido, y estos me gustan porque los puedes usar en primavera, los puedes usar en verano, ya que están destapaditos de aquí, aparte, si los quieres usar ahorita, por ejemplo, como en el otoño, en el invierno, lógico, con algo encima, pero si vives en una ciudad donde no hace tanto frío, te quedan perfectos. Este está bien bonito también, el color avena, porque me gusta más el color, pero si te gusta el negro, está divino. Les voy a dejar el video completo en mi otro canal, ya que allá lo voy a poner, pero aquí para que más o menos vean. Ahí anda Milo, Milo, ven, porque luego te quieren ver, ven a papachita. Véngase, doñino, véname, doñino. Aquí está Milo. Miren, porque luego sus niños, ustedes me dicen que muchas de sus niños les encanta ver a Mailito. Mailito, ¿por qué eres tan bonito tú? Mailito, ¿por qué eres tan bonito? No, con la Yuyo. No, no quiere, no quiere, no quiere. Ya se quiere. Oh, me estaban diciendo varias de ustedes también que Milo lo sacara porque quería salir. Sí, mis chicas, a Milo lo saco de ratitos en su bolsa. Por ejemplo, él cuando se acerca a la puerta, yo ya sé que él quiere salir. Entonces, él tiene su mochilita, que la tengo aquí, creo, me parece, en la ropa. Aquí la pongo, o sea, aquí está, miren. Aquí la pongo cuando me lo trae el papá. Entonces, aquí en este bolsito, que es una mochilita, les dejé el enlace la otra vez. Vean, vean. ¡Mailo, qué va! ¡Mailo, vente! Veanlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿Quieres salir afuera, mi amor? ¿Cómo? Véntete, pues. No, no quiere. Cuando él quiera, luego brinca. Entonces, no se está enfadando. No quiere meterse ahora. Antes de que se me olvide, les quiero platicar algo bien importantísimo. Súper importante, ok. Tengan muchísimo cuidado. Hay unos estafadores que te mandan mensaje. Yo, por ejemplo, trabajo con Timo, con Shein y muchas otras compañías. Hace como dos días, o la semana pasada, me parece que fue el viernes, me pasaron a mandar mensajes de supuestamente un representante de Timo. O que queremos trabajar contigo. Me extrañó porque por lo regular ellos se conectan. Entonces, ellos ya saben que yo trabajo con cierta persona. Por ejemplo, yo trabajo con una chica que se llama Aria. Entonces, ellos se comunican y ya saben que no se tienen como que proponerme pues a mí que trabaje porque ya estoy trabajando con ellos. Entonces, me escribe esta persona y me dice, oh, mira que vemos sus videos y tenemos un nuevo proyecto. Ahora estamos lanzando nuevas campañas en Instagram y TikTok y queremos trabajar contigo. Y me ofrecen una cantidad descomunal. ¿Cuánto es tu precio? Y, pero mira, nosotros te podemos pagar tanto. Y yo dije, qué raro, ¿no? Dije, bueno, dije, ¿será? Le dije, pero yo se me hizo raro porque dije, si hubiera unas campañas específicamente para Instagram o TikTok, me hubieran contactado este, la chica que yo trabajo. De hecho, yo estoy trabajando con ella ahorita en campañas en Instagram y también quiere que trabajemos para TikTok. Que apenas estoy trabajando TikTok, casi no me meto mucho. Pero bueno, ella apenas empezamos con el trato. Pero dije yo, ¿por qué me están hablando otras personas si yo ya estoy trabajando con ella? De hecho, apenas acabo de publicar dos videos para Instagram. No sé si ya vayamos a trabajar para YouTube. Honestamente, no sé si Tim voy a trabajar conmigo más para YouTube. Creo que ya nada más va a ser como Instagram y este TikTok. Entonces, me dice esta persona, no, pues te vamos a pagar no sé qué tanto. Y yo dije, wow, tanto dinero. Dije yo, le seguí escribiendo, ¿no? En el correo me escribió y todo en inglés y todo. Y le dije, oh, le dije, qué raro. Le dije, pero mira, yo ahorita estoy trabajando con ustedes. Le dije, no sé si eso interfiera. No, 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 no tiene nada que ver. Mira, este, te vamos a mandar el contrato. Me mandó el contrato y yo dije, esto se ve raro, ¿ah? Pero no lo firmé ni nada. Le dije, oh, le dije, déjame pensarlo. Me dijo, mientras que lo piensas. Le dije, déjame pensarlo. Voy a leer el contrato con calma. Voy a hablar con mi manager. Yo nada más porque yo ni tengo manager. Nada, yo soy mi manager. Yo soy mi secretaria. Yo soy todo. Le dije, voy a hablar con mi manager. Le dije, para ver los puntos del contrato. No, 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 me dice, me escribe. Pero en lo que lo piensas, dice, te vamos a mandar la lista de los productos para que tú los pidas y nos mandas la lista de lo que tú decides para probarlo. Y dije, ok, mándame el enlace. Le dije, para este, para escoger los productos. Me manda el enlace. Pero cuando tú trabajas con una compañía, eso ya lo tienes que aprender. Ciertas compañías te mandan un enlace especial para creador de contenido. Entonces, cuando tú vas al enlace y tú, pum, pum, le das a dos o tres productos, es gratis. Ahí dice gratis porque tú no lo tienes que pagar. Es producto que ellos te van a mandar y tú, pues, lo vas a trabajar con ellos. Y entonces me mandó el enlace y el enlace me mandó directamente a Timu normal. Y como yo ya tengo experiencia trabajando con Timu, yo sé que ellos me mandan un enlace especial. Yo escojo cosas, pero no tienen precio para mí. Dice, completamente gratis. Y me dan un presupuesto. Y ya de ahí, no sé, me hizo raro. Le dije, oh, sí, le dije, está bien. Pero de ahí yo ya sabía que era una estafa. Entonces, le mandé la lista. Hagan de cuenta que nada más hice copiar y pegar. Y le mandó la lista. Le dije, aquí están los productos que acabo de escoger. Lo quise hacer, mis chicas, y llegar hasta el final para ver los sinvergüenzas que son. Y ahora sí, de decirles con las palabras cómo se van a ir topando con estos sinvergüenzas. Entonces, le mandé la lista. Dice, copiar y pegar en el website de Timu. Así o en el este de Timu. Se lo mando. Y me dice, oh, sí. Dice, ya tenemos todos los productos. Ahora lo que tienes que hacer es mandarnos mil dólares a esta cuenta de PayPal, me dijo. Inmediatamente. En cuanto mandes el dinero, te vamos a mandar los productos. Y nosotros te vamos a reembolsar el dinero. En cuanto tú lo mandes y ya te mandamos el enlace de los productos, te reembolsamos los mil dólares. Ay, ay, ay. Le dije yo. Y que le escribo. Le dije, no, no, no. Le dije, yo no te quiero mandar mil dólares. Te quiero mandar siete mil dólares. Le dije, por favor, mándame tu enlace una vez más. Y me manda a contestar. Oh, dice, sí. Dice, este, te vamos a dar, dice, este, el enlace. Pero asegúrate de usar a un familiar porque la cuenta lamentablemente nada más acepta tres mil quinientos dólares, dice. Y no puedes mandar siete mil dólares. Le dije, oh, no. Le digo, yo quiero, este, mandarte todo el dinero. Que le mando a decir. Ya me manda el enlace. Supuestamente, yo no le voy a dar click a ese enlace porque Dios sabe qué será. O sea, nada le di enlace, le di click yo nada más en las conversaciones. Entonces, le dije, here is the money. Le puse ahí, aquí está el dinero. Le puse un montón de, el emoji del dinerito. Le digo, espero que esto sea suficiente. Y si no es suficiente, por favor, déjame saber. Y me le pongo un montón de caritas sonriendo y el montón de billetitos ahí. Miren el, 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 este. Aquí les voy a mostrar, vean. Vean, vean el, este que le puse. Miren, ahí está el, el, este mensaje que le puse, vean. Le dije en inglés, here is the money. I hope this is enough. If you need more, please let me know. Y le puse ahí todos los billetes. Y me dice, por favor, dice, regresa con nosotros lo más pronto posible. Mis chicas, tengan cuidado. Tengan cuidado. Yo le, le quería decir otras cosas, pero dije, bueno, nada más le dije ahí. Ya con eso saben que no me vieron la cara de tonta. Tengan mucho cuidado. Ninguna, pero absolutamente ninguna compañía, ninguna compañía que te quiera trabajar contigo. Llámese como se llame. Te va a pedir que tú pagues de tu dinero algo o que le mandes dinero. Pero jamás se dejen, este, estafar con eso. Sean inteligentes. Nunca le den click a ningún enlace porque muchas personas han perdido sus canales. Este chico, en la primera conversación o las dos, los dos correos primeros que me envió, se los juro que estuve tentada porque todo pintaba que era legal. Pero tengan ustedes siempre esa certeza de que dices tú, no, 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 no. Nunca le den click a nada, a nada. De hecho, la otra vez Angie me estaba mandando mensaje que la habían contactado de una compañía tan buena. No me acuerdo qué marca era, pero que le tenía que dar click. Le dije, Angie, por favor, tenemos años en este negocio. Ni te atrevas a darle click. Me dijo, sí, como que me dio. Le dije, no le vas a dar click a nada. Le digo, tú sabes que nosotros nunca nos mandan así. Al menos de que sea un enlace para poder agarrar los productos. Pero no le des click a nada si sientes que no está bien. Así que, mis chicas, tengan mucho cuidado. Estos sinvergüenzas, de verdad, que son tan así, tan astutos. Así que ahí le mandé su montón de dinerito. Le dije, si no te es suficiente, déjame saber para mandarte más. Ya no me mandó correo. Ya no me mandó nada porque me extrañaba. Dije, yo le contestaba el correo y me contestaban al minuto. Quiere decir que estaban atentos. Y por lo regular, las chicas con las que, bueno, las que yo trabajo, la mayoría, ellas no contestan a la primera. O sea, tienen otras cosas que hacer. Tienen diferentes horarios. A veces me contestan a las horas, a veces al otro día. Y yo entiendo porque, pues, todo el mundo está ocupado. Pero estos me estaban contestando así. Dije, pero se los digo de corazón. Jamás, pero jamás mandes dinero a ninguna compañía. Mándame 100 dólares, 1,000 dólares, 2,000 dólares. Y que después te lo vamos a reembolsar. Mi amor, no caigas en eso. No caiga. Ninguna compañía te va a pedir eso. Así que pónganlo en su cuaderno. Jamás mandar dinero a nadie. Jamás ninguna compañía me va a pedir dinero. Pero jamás darle click a un enlace que yo vea sospechoso. Jamás hacer esas cosas porque puedes perder tu canal. Puedes perder tus cosas. Y olvídense. Olvídense. La sinvergüenzadez está a la orden del día, mamacitas. Así que listas, mi madres. No se dejen estafar por ningún sinvergüenza. Que quieren nada más estar ahí rascándose la panza. Y que uno le mande dinero. No, porque el dinero se trabaja. Y da este esfuerzo para ganarlo. Como para que lo andemos regalando. Así que ya le hice la mañana al hombre o la mujer que quería estafarme. Y yo, oh sí, le dije aquí está el dinero. Si quieres más, abésame, por favor. Ay, me dio una risa, mis chicas. Pero así se merecen. Por descarados. Se merecen eso y más. Por andar queriéndole robar a la gente. Y yo no caigo. Pero hay otras personas que caen. Así que listas, mamacitas, ¿ok? Mire, mis amores. Empecé a grabar y Milo, que quiere que lo saque. Le rogué hace rato para que se saliera y no quiso. Ven, Milito. Come. Pero ahorita precisamente empecé a grabar el Hold the Sheet. Me está molestando que quiere salir. Come, papacita. Métete pues, mi amor. Mírenlo. Solito ya se metió. Ándale, mi corazón. Miren. Ya se metió solito. Quiere decir que quiere salir. Ándale. Y lo saco aquí a la puerta. Y esta bolsita se abre de aquí de los lados. Miren. Y se hace como una casita. ¿Ya vieron? Ay, no la ven, mis chicas. Se abre y se hace así una casita. Así que él puede salir a jugar y se entretiene. Déjenme lo pongo acá en la puerta. Espérenme tantito. Ya vengo, mis chicas y chicos. Porque si no, me va a estar molestando. Vente, papacita lindo. Véngase, mi niño hermoso. Ok. Ya volvimos. Ya ahí lo dejo. Un minuto a 20 minutos. O él empieza a llorar. Y como tengo cámara, ahí lo puedo ver por el teléfono. Así que vamos a seguir con el video. Ya terminé mi video, mis amores. Estoy bajando los clips al amándárselos a Cris y Sebas. Que ellos son los que me editan. Ay, estoy escuchando mi maná. Terminé mi video. Me fui a recoger el pelo porque me voy a poner a hacer de comer. A seguir limpiando. Ustedes saben que la vida de las mamás y de las que trabajamos de casa no termina. Ya estoy yo muy elegante, con mis labios muy florecidos. Alexa, volume one. Y este, pero tengo que seguirle. Voy a, este, cociné frijoles ayer. Voy a hacer unas costillitas. Saben que el otro día hice costillas en el horno. Que las compro en Costco, pero mis chicas había comprado un montón. Entonces dije, no, nada más voy a cocer o a poner al horno la mitad. Y es lo que hice. Puse la mitad y la otra mitad la voy a hacer hoy. Voy a hacer, este, una pasta también. A lo mejor hago un espagueti o no sé si hago una pasta con mayonesa que le gusta tanto a Dani. Y qué bueno que lo hice así porque miren, luego me pongo a hacer un montón de comida y no nos la comemos. Así que decidí hacer la mitad. Nos alcanzó súper bien porque nada más éramos literal Daniel, mi esposo y yo. A Cristiano estaba ese día y creo había ido con sus amigos a cenar o con la novia. En fin, que nada más éramos nosotros tres. Y habían sobrado como dos o tres. Me las comí al otro día y listo. Así que dije, ya las tengo sazonadas. Están preparadas. Las voy a cocer hoy. Está el día fresquito. Perfecto para poner, a cocer cositas en el horno ahí. Así que es lo que vamos a estar haciendo, mis chicas y chicos. Porque, les digo, me pongo a hacer un montonal de comida y nada más para qué. Para que después no nos la lleguemos a comer. Y, mis chicas, les voy a decir que compré estos, este, son, este, no son labiales. Son como si fueran, son de Covergirl. Como si fueran, este, de esos, este, brillitos. No brillitos, Dios mío. Tengo el nombre aquí en la cabeza. Pero, ¿qué lo puedo decir? Como si fueran, este, para humectar los labios. Pero, tienen mucho color. Miren, compré estos dos. Ustedes saben que mi vicio es, literal, de los labiales. Me encantan los labiales. Me fascinan. Y, compré este, que es un, este, naranjita. Miren, es como un color naranja. A ver si, déjeme si se enfoca. Ahí está, miren. Y, compré también este otro, que es un color más como rojo. Bueno, así quedan, miren. Quedan bien bonitos. Aparte, no son secos. Pero, estos, les voy a decir una cosa. Si ustedes los quieren bien bajitos, nada más le pueden dar una pasadita para que les dé color en los labios. Yo, porque ustedes saben que a mí me encantan así como subidos. Pero, si tú quieres, nada más puedes darte una pasadita. Y, te quedan bien humectados. Porque, son como esos, este, para humectar los labios. Que no tengo, se me olvidó, como se llaman esas cosas. Aquí tengo el nombre, pero, luego me acuerdo, muchicas. Pero, ustedes saben, los que nada más te pones así como para humectártelos. Humectante de labios, no sé, pero ahorita no, la cabeza se me fue la onda totalmente, Padre Eterno. Así que, estos me costaron como 5 dólares. Los compré en Amazon. Están bien económicos. Y, les digo, si quieren, como que no les gustan estos labiales que dejan los labios secos. Que tienen, sientes como esa resequedad. Ya ven que los mate. A mí me encantan los mate porque duran. Pero, también es cierto que te dejan los labios que, Padre Eterno, parece que los traes así bien apretados. Entonces, estos no. Estos son bien humectantes. Se sienten bien cremositos. Te humectan tus labios. En fin. Nada más que sí, no duran porque los vas a dejar en todos lados. Miren. Aquí están en la taza del café. Si vas al esposito, también el esposito va a quedar lleno de labial. Porque así es, mis chicas y chicos. Voy a ponerme a cocinar, mis amores. Acá tengo las costillitas ya. También tengo frijoles que cocí. Voy a... Ay, Dios mío, toda chueca las expuse. Voy a poner los frijoles en las bolsitas. Ya saben que yo cocino frijoles cada tres semanas o dependiendo. Y los guardo, los congelo y listo. Ya no tengo que andar cociendo frijoles a cada rato. Mírenlo. Él solito empieza a gritar que lo metan. Empezó a llorar. Ya saben, sus gritos que se echa, Milo. Y ahora sí, lo metí. Ya está acá adentro. ¡Ay, Milito! Y le dice, hola, Milo. Acá está su bolsita, mis chicas. Estas bolsitas están bien prácticas. También como para cuando uno los lleva a citas de veterinario. Fantásticas. Así no tienes que andarle batallando. Los pones ahí, van cómodos. Y no tienes que irlos cargando. Chloe tiene otro estilo. Cuando la llevo al veterinario, que por cierto le toca ya dentro de foco a Chloe su chequeo anual. Apenas llevé a Belito. El sábado lo llevé. Le pusieron sus vacunas de la alergia. Y tiene cita para revisión anual. Dentro de un mes le dieron cita. Estos animales, de veras, se atienden más que ni yo. Se atienden los animales mejor que ni yo. Que ni la mamá. Se atienden más ellos que ni nosotros. Dios mío. Y que salen caros estos animalitos, mis chicas. La verdad, ellos salen bien caros. Pero uno como los quiere tanto, pues tiene uno que llevarlos. Hacerle sus chequeos y todas esas cosas. Porque, Dios mío. No queremos que se nos enfermen feo. Belito, fíjense que nunca se me ha enfermado. Gracias a Dios, él está bien sanito. ¿Verdad, mi amor? Si es lo que me dice su veterinaria. Que él es bien sano. Él nunca, bendito sea mi Dios, que nunca lo hemos llevado de emergencia. Lo único que quizás le puede dar como tristeza cuando le han cortado su pelo. Pero no me le da ni vómito. Nada de esas cosas, Beli. Es bien sanito, bendito Dios. Porque también lo cuido. No le trato de dar como cosas así. Le doy pollito cuando tengo así, por ejemplo, pedacitos de pollito. Antes de que los cocine el pollo. Por ejemplo, cuando lo hiervo, que voy a hacer unos taquitos o algo. Pero casi por lo regular. Su comida de él, su agüita y todo. Pero no, no, no le doy. Se me enfermó una vez Blue. Y Chloe también. Ellos dos se me enfermaron que los tuve que llevar. Pero han sido dos ocasiones. Hoy cuando la Chloe, ¿se recuerdan? Cuando el Blue me le mordió su colita. Ay, cómo sufrí en esa época. Porque no se le secaba como le picaba. La pobre se volvía a morder. No, unas noches, mis chicas, sin dormir. Milo, te acabo de sacar, papi. ¿Qué quieres? ¡Milo! Ese de por sí es gritón. Míralo nomás. Andaba ya en el baño. Se sube a la ventana ya. Ven acá. ¿Qué pasó? Ya lo saqué. No, te calmas. Este, les digo que sufrí mucho cuando la Chloe se le... Se le, este... Se lastimó su colita. Bueno, la mordió Blue. Pero no era tan fuerte la mordida. Pero ella se empezó a rascar, a rascar. Dios mío, como dos semanas nosotros sin dormir. Toda la noche con el ojo pelado, mi esposo y yo. Porque la pobre no nos dejaba dormir. No, era una cosa terrible. Bueno, Milo, stop. Ya saliste, ya comiste, ya tienes agua. ¿Qué quieres? ¿Eh? Duérmete de un ratito. Ándale, duérmete. Duérmete un rato. Ándale. ¿O quieres jugar? Ay, corazón. Ven, duérmete un rato para que no estés ahí delatoso. Duérmete. Ay, sí que se duerma para que me deje en paz. Porque grita, Dios mío, padre. Voy a poner la robótica. Ya limpié el piso. Pero siento como que hay polvo. Lo voy a poner. Empieza a limpiar, mamacita. Que para eso te pagamos aquí. Déjeme, voy a empezar a hacer la comida, mis chicas. Listo, ya tengo aquí mis bolsitas de frijoles. Las voy a congelar. Me salieron dos, cuatro, seis. Ay, Dios mío, ya no puedo ni contar seis. Y me quedaron estos poquitos para el ratito. Y los voy a guisar estos. Y aquí tengo las costillitas. Las voy a poner en el horno de una vez. Apenas son las doce. No sé si ponerlas de una vez o más al ratito para que estén calientes. Yo creo que más tarde las pongo. Puse poquito de arroz para comer ahorita yo también. Tengo ahí pescado que hizo mi esposito ayer. Voy a comer frijolitos, arroz, pescado. Pero mientras voy a meter a congelar estos frijolitos de una vez. Me voy a tomar mis vitaminas. Tengo mi agua aquí lista. Mis chicas y chicos, ustedes no me van a creer, pero yo amo esta comida. Frijolitos así de la olla con arrocito blanco y pescado, queso, lo que sea. Un pedacito de carne. O sin carne, sí. Me encanta. Me encanta. Créanme que esta comida no la cambio por nada. Que sea algo carísimo, carnes finas. Esto a mí me vuelve loca. Voy a traer un tapetito. Voy a comer de una vez, mis chicas y chicos. Esto está riquísimo. Aparte para mi anemia es genial. Voy a hacer también una agüita de papaya. Saqué dos bolquitas que tenía congeladas. Para el ratito que coma mi esposo. Estoy calentando el pescado. Ayer les mostré a mi esposo. Hizo un pescado tan rico. Lo hizo allá afuera asado. Pero le quedó delicioso al hombre. Súper riquísimo. Le digo, ay esposita, por eso te amo, por buen cocinero. No cocina bien rico. Casi él no cocina. Porque la mayoría de veces no está aquí en la casa. Pero cuando está aquí de descanso y cocina. Se los juro que cocina tan riquísimo. No sé, es que él tiene otras ideas como de cocinar. Y luego tiene como más paciencia. Cocina buscando recetas. Buscando cosas nuevas. Pero cocina muy rico. Muy rico. Saben que les estaba contando que el otro día se me quebró mi espé. Este es para limpiar los dientes. Por ejemplo, ahorita que acaba uno de comer. Este le pones agua. Le pones tú el agua. Y él tiene como un motor. Me acaba de llegar. Lo pedí en Amazon. Porque el otro lo quebré. Este es ideal, mis chicas. Me lo recomendó mi dentista. Porque literal, esta cosa les limpia los dientes de una manera que ustedes no se imaginan. Esto es parecido a lo que usan los dentistas en la clínica. Le voy a lavar el trastecito porque está nuevo. Es recargable. Inalámbrico también porque lo vas a usar sin el cable. Aquí trae diferentes adaptadores para que te limpies. Se le adapta aquí. Miren. Se llaman dental floss. Nada más tú le pones, le enciendes. Y aquí va a estar la medida del agua, yo creo. Oh, miren, trae pila. Trae la pila. Pensé que venía muerto, pero no. De todas maneras, lo voy a cargar, lo voy a limpiar, lo voy a lavar. Y este está súper bien. Yo no me enfado de recomendárselos. Yo les digo, el otro que tenía lo tuve por una buena temporada. Pero estas manos que todo quiebran, se los voy a dejar el enlace. Este me salió bien económico. Se lo recomendé a mi hermana también. Les digo, mis chicas, es bien importante cuidarnos nuestra dentadura todo el tiempo. Especialmente ya cuando vamos llegando a cierta edad. Ustedes saben, los dientes se tienen que cuidar. Porque aparte de que es muy costoso el no cuidártelos, una buena limpieza vale que lo hagas bien. Porque aparte de aquí es muy costoso. Pero si se te llegan a bañar tus dientes, imagínate tan doloroso que es. Así que por todas partes tienes que cuidarlo. Voy a conectarlo, yo creo, ahí en mi cuarto. Y aquí tengo la cosita esta. Lo voy a conectar. Y de ahí ya lo dejo listo para usarlo. ¡Oh Dios! Mírenlo. Tiene las velocidades y todo. Lo voy a apagar. No sé cuánta pila traiga, pero lo voy a cargar. Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción por si les interesa, mis chicas. Ya lo dejé cargando. También me voy a llevar mi cepillo. Ya lo cargué, miren, está llenito. Este cepillo me encanta, mis chicas. Me lo voy a llevar a guardar ya que está ya cargado para volver a hacer limpieza muy pronto. Y la verdad que este cepillo hace la limpieza tan fácil. ¿Para dónde voy? Voy para acá a este lado porque lo voy a guardar acá en la lavandería. Dije, ¿para dónde voy? Así van las plantas, mis chicas y chicos. El otro día les dije que las iba a limpiar, pero mi esposo me ganó y las limpió todas, vean. Le quito todo lo feo. Esta está bien bonita. Esta la compré... No me recuerdo dónde, pero estaba chiquitita. Y veanla, qué hermosa. Nada más que le dio a mi esposo que... Se puso toda nada más de un lado, miren. La plantamos en medio. La plantó mi esposo, creo, vean. Pero se fue toda chueca. Esta sí no se quiso enderezar. Y este es el pérsimo. Cuando se los mostré, creo que tenía las hojitas apenas, pero vean todas las hojitas verdes que tiene. Este sí se va a poner bien hermosísimo. Y estas también... Esta no la limpió mi esposo. Esta sí la tengo que limpiar yo. Esta es la única que no, pero las demás las recortó. Acá me plantó... Este... ¿Cómo se llama? Romero. Vean. Ya ven que el romero se me secó. Bueno, ya me plantó esta. Y aquí me plantó hierbabuena. Ahí, vean. Ya está bonita. Bueno, no está tan así. Y a esta le vienen masijitos, miren. Esta le viene 1, 2, 3, 4. Vean qué bonita está. Esta está hermosa. Así le voy a hacer con todos los trastecitos que no quiera. Las voy a poner en plantitas mejor. Nada más que esta de acá abajo ya está feita. Yo creo que es parte, ¿no? Se va a ir muriendo poco a poco. Esto los quería recortar, pero pues no. Y esta que les enseñé ese día que estaba toda desmontada. Recuerda, mi esposo ya la cortó. Y vean. Esta va a volver a ponerse bonita. Le voy a poner sus vitaminas. Acá también está otra. Esta es la Hortensia. Miren qué bonita. Ya está quedando. A ella le encanta este lugar. Y la Chloe se salió conmigo. Allá anda. Señorita, señorita. ¿Quiere sol? Vean todos estos limones que caen. Todos este... Ya echados a perder. Apenas estuvo mi esposo limpiando. Las vecinas también vinieron a traer limones. Nada más que hay bastantes todavía. Hay muchos, miren. Bendito Dios. Este es el... Este le dije a mi esposo que me lo sacara. Estas son las vitaminas que yo le pongo. Vean. Esta me dijo mi bella Eva. Desde que Eva me dio esa recomendación. Yo lo uso siempre. Lo único que hago es ponerle un poquito. Espéreme. Se abre solo así. Yo nada más le pongo un poquito. Porque este no es mucho. Esto es poquito. Le pongo un poquito y ya la riegan. Y esto le ayuda muchísimo a que las plantas se pongan bien bonitas. Esta casita, tengo un desorden. ¿Ven? Que no la he arreglado hace un montón de tiempo. Tengo un tiradero también aquí, miren. Tengo que arreglar todo el patio. Pues ya creo que se va a llover todavía. Mi casita ahí está toda desordenada. Pero ahí anda. Esta también. Tengo estas dos vacías, vean. Estas dos macetas. Las tengo vacías. Necesito ponerles alguna plantita. Poquito de esto, mis chicas. Porque creo que si le pasas, se pueden quemar, eh. O sea que este se le pone un poquito. Esta la quiero tirar. No me gusta ya. Dice mi esposa esa planta fea. Tú que la haces ahí. Y ya nada más le voy a poner un poquito a todas. También a este ahí abajito. Y ahorita las voy a regar. Bueno, creo que no. Porque me parece que mañana va a llover. Así que no tiene chiste. Que las riegue. A ver, este también. Esta también le voy a poner su poquito. También a esta. Ahí. Un poquito. Todas les voy a poner de a poquito. Este dura mucho. Les voy a dejar el enlace. Lo pueden comprar en las tiendas. Cualquier tienda de Walmart Target. Pero también en Amazon. Creo que este yo lo pedí en Amazon. Ahí se lo dejo que mi esposo lo guarde. Vámonos hacia adentro. Vámonos hacia adentro. Vámonos para adentro. Ya están aquí. No las voy a regar. Dejen ver. Creo que mañana llueve. Me quiero asegurar. No. Llueve hasta el miércoles. Así que a lo mejor las riegue. Sí, yo creo que sí las voy a regar de una vez. Esta casita la tengo tan desordenada. Vean esto. Un tiradero. Dios mío. Está toda tirada. Pero ya que sale el frío voy a venir a arreglar. Ahorita no. Ya en el verano vamos a venir a arreglar y a organizar esta casita. Porque ahorita. Dios mío. Ni. Ay no pinté los estos. Mañana lo hago. Voy a pintar los maceteros. Iba a hacerlo hoy. Pero no. Estoy haciendo la comida mis chicas. Ya está la comida mis amores. Miren. Hice espagueti. Y también las costillitas. Yo pienso que ya están. Déjenme las reviso. Uy. Sí. Ya están. Uy. Qué rico. Vean esto. Miren. Ya están cocidas. Ahora sí. Mi esposo viene llegando de trabajar. Ya oí su camioneta. Viene llegando mi amor. Sí. Porque ya lo está esperando su bebé. ¿Quién llegó papi? ¿Quién llegó? ¿Llegó papi? Ven. Ven te voy a abrir la puerta. Ve a recibirlo. Coman. 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 Coman.